Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Desde que Kourtney Kardashian mantiene una relación con Travis Barker, los rumores de un posible embarazo han estado persiguiéndola. Y es que las imágenes en las que su anatomía se ve un poco menos esbelta que lo acostumbrado, sumadas a la confirmación hecha por sí misma acerca de que se encuentra en busca de un cuarto bebito junto a su ahora esposo, han hecho que en los últimos meses, una y otra vez, la gente especule en redes que ya se encuentra en espera de un pequeño Barker Kardashian. No obstante, como sabes, esto es algo que al final siempre ha terminado siendo descartado, y por lo que ahora acabamos de descubrir, probablemente aún falte bastante para que pueda suceder. El año pasado, poco después de dar a conocer su compromiso con el baterista de Blink-182, la estrella televisiva confesó que se estaba sometiendo a un tratamiento de fertilidad para volver a ser madre con su prometido. En ese entonces, fuentes cercanas a la familia Kardashian aseguraron que los planes de la pareja para formar su propia familia habían comenzado meses antes, aunque ambos optaron por mantener su deseo en privado para poder gestionar la situación con la mayor tranquilidad posible. Sin embargo, lo que ninguno de los dos esperaba era que concebir de manera natural se les complicara, pues luego de un tiempo de intentarlo, sin ninguna clase de ayuda externa, la pareja se dio cuenta de que de plano no lograba quedar embarazada, motivo por el cual, finalmente, optaron por iniciar un tratamiento para la fecundación in vitro, el cual, por desgracia, también resultó bastante duro. Hablando con su madre Kris Jenner en un capítulo de la primera temporada de The Kardashians, Kearney explicó que la medicación que estaba tomando para aumentar sus probabilidades de concebir le estaba provocando varios efectos adversos, como brotes ocasionales de depresión y un ligero incremento en su peso. El asunto ahora es que aunque el dúo aún no pierde las esperanzas, la integrante de Keeping Up With The Kardashians ha descartado la posibilidad de traer al mundo otro bebé a través de una fecundación in vitro. Esta semana, hablando sobre el tema, en un nuevo episodio de su espectáculo familiar, la mayor de las Kardashians confesó que después de ocho meses de iniciar este tratamiento junto con su pareja, ambos han decidido suspenderlo. Sin embargo, la razón detrás de esta decisión no es únicamente el que el procedimiento, hasta el momento, haya resultado infructuoso y en algunos momentos contraproducentes con su salud, sino el que los médicos se han mostrado muy optimistas ante la posibilidad de que ella pueda quedar embarazada nuevamente de forma natural. Y es que según la socialité, los especialistas le informaron que aún tiene folículos muy bonitos y que sus órganos reproductivos se encuentran en excelentes condiciones, de manera que al menos por un tiempo, los fans tendrán que darles un respiro a sus especulaciones sobre un nene en camino. A inicios de este 2022, Kim Kardashian, en una entrevista, confirmó que Kourtney y Travis estaban ansiosos por tener un bebé y que cuando esto sucediera, todo sería expuesto en su reality. Así que bueno chicos, ahora lo que queda es esperar. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.